Música De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Esto pa' que lo bailes, de ahora en adelante Esto pa' que lo bailes, de ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás, y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás, y lo tiras pa'lante Es un baile, que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás, y lo tiras pa'lante Es un baile, que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás, y lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante Ahora eh, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Muy bien, ahora todos juntos formando una fila y haciendo así De reversa mami, de reversa mami, de reversa De reversa mami, de reversa mami De reversa mami, de reversa Agacha ahí, agacha ahí, agacha, 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 agacha De reversa mami De reversa mami Agacha ahí Agacha, 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 agacha De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Agachaí, 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 agachaí ¡SUSCRIBETE!